¿Cómo hacemos que vuele esta cosa? Usé todo mi polvillo para llegar aquí. Pues, con un poco de suerte, la bolsa con mi polvillo debe estar por aquí. ¿Es suficiente? Sí, es suficiente. Leven anclas. A la orden, Capitán. Solo añadimos un poco de esto al frente para que este bebé vuele. Con eso es suficiente. ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow! Creo que es buena idea tener a un guardián del polvillo cerca. De verdad creo que vamos a lograrlo. Oye, ¿qué tienes, Tink? ¿Qué crees que pase cuando volvamos? ¿Te importaría darme otra piedra encantada? No sé si esto sirva. Ábrelo. Mi cetro. Mi cetro. ¡Ah! Sí. Tengo una idea. ¿Darrens? Oh, sí, sí, claro. Tienes razón. Ese es tu espacio. No, es que no puedo hacerlo sin ti. ¿Quieres ayudarme? Claro. Oh, si giro esto, puedo insertarlo aquí. Un segundo. ¿Quieres que dé resultado? Sí, sí. ¡Ya sé, ya sé! Colócalo en un ángulo de 30 grados para que las propiedades reflectoras de la piedra... ...se magnifiquen en relación con los rayos lunares. Sí, eres un genio. Ah, ya casi lo acomodo. Necesito... ¿Una cosa puntiaguda? Sí. Disculpa, Blaze.